Sí, mamá. Sí, me he llevado el champú. Sí, por si acaso. Tenía que ducharme aquí. Hola, soy Ida Ribot y ahí voy a ponerle champú a la gente, disfrutando el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Que se duche más, creo. Tiene... Es que tienes jabón. Deberías pasarte un poco más de agua, ¿no? A mí me ha pasado lo mismo. Me ha pasado lo mismo antes. Sacan jabón, tío. No sé por qué, tío. Está cayendo cosas, ¿no? Ahí, ¿no? De un pájaro, ¿no? Sí, mamá. Yo en la playa. Sí, me he llevado el champú. Sí, por si acaso. Tenía que ducharme aquí. Yo creo que está cayendo, pero como de aquí. A lo mejor, sí. Pero de aquí, ¿sabes? Y baja por aquí y todo, ¿eh? Está cayendo. Es raro. No sé, no sé, no sé. ¿Qué? ¿Qué es esto? Ah, gamba. Sí, sí. ¿Sí? Uy. Hoy voy a comer macarrones, pero... ¿Tenéis cobertura aquí? Es que se me corta mucho, tío. Empieza a probar los macarrones y ahora llego a casa. Sí, ya te digo yo. Sí. ¿Están bien? Sí. 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 Estoy por llamar a los bomberos. ¿El qué? Saca como jabón, ¿sabes? Sí. ¿Tengo jabón también? No, no. ¿No? Está bien. Está cayendo... Está cayendo de arriba. Ahí, ahí. ¿Veis ahí? Sí. 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 Perdón. ¿Tenéis hora? Sí. Hora. ¿Qué hora es? Las cinco y cinco. ¿Las cinco? Cinco. Cuidado con esta ducha porque sale jabón, eh. Lo he si lo heารances de te dar. ¿Están? ¿Las dos? ¿Están Es seven? ¿ nggak más bajos? Un examen de te derecho de seis abajo, ¿no? ¿Es una cámara cóctosa? Sí, señora. ¿Sabéis si se puede utilizar el champú o el champú? ¿Champú? ¿Estabas bien? Ah, no, pero ya sale champú, ¿no? Ah, yo iba a utilizar champú, pero ya sale, ¿no? ¿Sale champú? A ver... Sí, es agua con champú ya. ¡Me quedo toda loca! Hay como jabón aquí, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Y es que me he duchado antes y no entiendo por qué hay jabón. No sé, no sé. De verdad, de verdad. Hay jabón, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué? Sí, sí. ¿Habéis visto caer jabón por aquí? No. ¿No? No. Está cayendo bastante jabón por aquí. A mí antes, tío, me ha caído un... Me has pillado, tío. Sí. ¿Eh? Está de champú, ¿no? Aquí. Sí, sí, ya. ¿A ti te ha pasado también? Ya te conozco. Ya te ha visto. Ya te ha visto. Estoy haciendo una broma. ¿Has visto a mi compañero que está ahí grabando? Te he tirado demasiado. Una puta, eh. Perdón, perdón. Ha habido un momento que me he quedado en blanque y me he quedado loca. Es una cámara caché. Es una cámara caché. ¿Ves ahí? Yo soy Jorvi. ¿Ves ahí, mi amigo? Es una cámara caché. No va. Ahí está ahí grabando. Me ha hecho mucha rabia, tío, cuando se me ha pillado de pleno, tío. Vida al rebote. Uy. Al final me lo van a poner a mí el champú. Me voy a acabar el vídeo y ya. Es que no puedo, tío. Este tío que lo acabo de conocer y se están chichando, tío. Tengo compañero de bromas ya, tío. Es español. Arriba España. ¿Queréis ducharos? No, la verdad es que no, pero... ¿Champú gratis? ¿Podemos hacer una foto contigo? Claro que sí, tío. Eh, Díaz. Más dan la foto. No. ¿Champú gratis para todos? Como a nosotros. Qué grande eres, tío. Te lo juro. Échanos de una foto, Álvar. Qué guay. Hostia, una polla. Es un móvil. No es un móvil, pero me ha acabado de hacer un chismísimo. Hostia, tío. No problem. No problem. Ay, jambón. Sí, el DNI 48. Gracias por ver el video.